Como hermanos compartimos En la fiesta celebramos La llegada ya de este nuevo año Hoy me pido a mi Señor Que nos temas de su amor Porque Navidad es tiempo de perdón Ya se pueden ver las luces Las uvas y manzanas Ha llegado Navidad Y es tiempo de celebrar Navidad, tiempo de amor Tiempo de paz y de perdón Y las familias se reúnen con motivo de celebración Navidad, tiempo de amor Tiempo de paz y de perdón Y las familias se reúnen con motivo de celebración Navidad Hoy le pido a mi Señor Que nos temas de su amor Porque Navidad es tiempo de perdón Tengo una lucecita que de nochecita comienza a brillar Alegre está mi casita Porque llegó la Navidad Ya se pueden ver las luces Las uvas y manzanas Ha llegado Navidad Y es tiempo de celebrar Navidad Tiempo de amor Tiempo de paz y de perdón Y las familias se reúnen con motivo de celebración Navidad, tiempo de amor Tiempo de paz y de perdón Y las familias se reúnen con motivo de celebración Es Navidad Donde la familia se une y disfruta Y pasan juntos la mayoría de las horas Gozan de fiesta, van a la iglesia A la iglesia Buscan a Dios en paz En armonía y con paciencia Son bonitos Las uvas y manzanas Y todos los tradicionales en este tiempo tan bonito Disfruta las cosas, las no pierdas el tiempo Y no te olvides Que Jesucristo está en todo tiempo Navidad Es Navidad Tiempo de amor, tiempo de paz Navidad Donde la gente se reúne pa' gotar Navidad Y ella despierte el ambiente Navidad Navidad Traigan, les uvas, les manzanas Quiero sentirme Navidad Tiempo de amor Tiempo de paz y de perdón Y las familias se reúnen con motivo de celebración Navidad Tiempo de amor, tiempo de paz y de perdón Y las familias se reúnen con motivo de celebración